En entregando la mitad de la cancha, atención que se viene Boca ahora, corre por atrás Clemente Rodríguez, Pavón, Pavón al arco, gol! Tienen un mejor perfil de definición, acá parece alejarse el arco pero en realidad lo que busca es... La mete al medio para Tevez, Tevez para Nández, va Nández para el segundo, Nández está por arriba, la picó y hizo un golazo, gol! Nathan Nández le pone la cara interna del pie por debajo de la pelota. Lo que nuevamente no llega a salir la defensa de San Lorenzo, debió hacerlo más rápido para dejar en fuera de juego justamente a Jara. Jara de primera, tiene un centro medido. Fabra busca el centro, va Fabra, mete el centro, sale el arco, gol! La tuvo siempre, Temperley metido, dos líneas de cuatro y Fabra que desbordó muy poco, el primer desborde en la jugada anterior. No se lo pierdan, Jara, la corre Pavón, espera Carlitos, mete Pavón para Carlitos, acá! Garaboca, vos conocieron, hizo Carlitos, centro de Pavón! Muy buena prolongación de Jara para Pavón, no le gusta jugar. Bebelo, Bebelo, Tevez, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, el arquero, el arquero, el arquero, carrito, 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 cantalo, 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 cantalo! Uno, San Martín de San Juan Ciro! Vamos a ver la jugada, una jugada enorme, parecía Usay. Esa carrera lenta, en el duelo mental contra Chiarini. Barrios, la mete Barrios, lo tiene Ávila, Guanchope, punteo, está! Agotado, extenuado, como se descuidó Tigre en el final, con Boca jugado. Buscándolo, abierto a Guanchope, un control que no es exacto. La termina festejando, como si fuera la más importante del año. Y no terminaba, ahora más. Boca al centro, mete al centro, está el empate de Nandela, bajó en el área! Gooo! Gran jugada de Pavón sobre la izquierda. Acosta le negó ir hacia adentro. Lo termina favoreciendo la llegada de Bou. Ahí. Batalla trata. Acorre también Guineas y gola, hizo Bárbara Pavón, escapó de los tres, se mete al área, golpe nada, aquí se viene Pavón para el primero, Pavón hizo un golazo, Pavón atrás! Y Boca jugaba más cerca del arco de Herrera. Y Pavón, caracoleando, contra el área, buscando Magallán, la busca a Guanchope, gira a Guanchope, mete a Guanchope al área, está! Fundamental defenderla bien, fundamental también para Boca poder aprovecharla. Abría Bombonera, Boca acaricia el título, le gana su rival directo en el último suspiro por 2 a 1. Atención, acompaña Pavón, más, ese es Pavón, va a quedar libre Bebelo, atención Pavón! El conjunto de Barilla. Vuelve a cambiar con Pavón, Cardona. Cardona, Pavón, va Pavón, para el centro, para Bou, la peinó, gana! Ese pelotazo preciso de Cardona para encarar en el mano a mano, después el resto es un centro con Rosca. Pavón pica en el área, Pavón, se escapó, se escapó Pavón, el centro, trapa! Palibó, en la última jugada del partido, cuando Boca no me decía, está perdiendo la noche, llegó la garganta de los jeneises, para el medio 1, Boca 1! Finalmente, debió esto postergarse, cuando aquí se viene Pavón, va insistiendo Pavón, se viene Pavón, insiste Pavón para el primero, toca, traaaagos, empieza a ganarlo Boca. Lo puede resolver por talento individual, y aquí apareció Pavón, haciendo de las suyas. Para Jara, para Jara, para Jara, qué bueno, qué bueno, mira el centro para Guanchope, Cantalo, 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 Caboz, más cerca del título, y hubo el cero. Cuántos buenos retoques de De Felipe. Acá le ganan la espalda, acá Chaboy, se viene Pavón para el tercero, aquí lo va a encarar Pavón a Varela, Pavón! Se arma el tercero, el de la tranquilidad, con la boca ahora, por Pavón, por tres tantos contra uno. Desequilibrante Pavón, pero después... Cristian Pavón tiene buena pegada, va Pavón, se frenó, autorizó Rodri Zambrano, Pavón, Pavón, a Voi, al área, con la... Qué sabor para definir Cristian Pavón. Pavón y se mata el pique, puede ser, la domina Pavón y va Boca, la tiene Pavón, Pavón en el área, al centro... Otra vez Pablo Pérez, cada vez que levanta la cabeza, lo busca Pavón. Peleó con Soldano, Soldano reclamaba falta, pero... Y cruzó esta pelota para que, debajo del área, en el área chica, debajo del arco... Recibe Pavón, la espira a Guanchope, sigue Pavón, para Guanchope, el segundo, Guanchope, el segundo, Guanchope, el segundo, es un golazo, Guanchope, gol! Yendo al piso y trabando, después Maroni poniendo un cambio de frente bárbaro para Junior, una vez que Guanchope... Al lateral izquierdo, va al centro, va para Guanchope, la bajó, está para Pablo Pérez, este es el primero, gol! Amagar, con la actitud corporal de quien va a llevarse puesto a la pelota y patear, y quedarse atrás. Resolviendo dentro del área con ese amague. Pablo Pérez, la corre Guanchope, uy la pifa, el segundo, Guanchope, el segundo para Boca, defina, que está! Y en esa no complicación se complica, la toca con la izquierda, con el pie de apoyo, es Coronel el que pifia la pelota. Para definir, 2 a 1, Boca se encontró con una situación... Para Boca, que busca el empate, 32, y la mete Bebelo, la mete Reynoso, cerrado, está, gol! Cholito más, centro, envenenado de Bebelo, cabezazo y adentro, empate el partido, Boca, Huracán 1, Boca 1... Ya había exigido por la misma vía Huracán, pero con un centro desde la izquierda. Es que la Junior puede ser, mete Junior, para Boca, está, gol! A la altura de lo que puede su potencial, Boca pega y cuando pega es... Estuvo cerca aquí. Allí lo van haciendo, la mete Bebelo, Reynoso, está, gol! Modó el partido, y solito le está sacando distancia en el resultado. Es todo de Boca esto, pero también hay virtud de quien ataca, la pegada primero y el anticipo después. ¡Gol! ¡Eh, Boca! Ardona lo hizo, señoras y señores, abre el marcador, aquí en la bombonera, 11 minutos, Boca 1, Alianza Lima... Hablo Pérez y la pelota, cambio de frente para Pavón, atención, se viene Fabra, quiere Ávila, ahí está, centro, atrás, no, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Fabra, señoras y señores, noche de colombianos en la bombonera, Boca 2, Alianza Lima 0, Fabra lo hizo. Y estaba haciendo un gran partido. Allí la busca Pavón, gana Pavón, acompaña Ávila, señoras y señores, pelota para Ávila, allí va Ramón, 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 Ramón... ¡Gol de Boca, Ramón, 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 lo hizo Ávila, Boca 3, Alianza Lima 0, en 34, Ramón. ¡Gol de Boca! Pavón que va, este Esteves, se viene Boca, atención, pelota para Cardona, Cardona, Ávila... ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Ávila, 41 minutos, bueno, le sale todo a Boca hoy. Boca 4, Alianza Lima 0. Una exhibición, un festival Un Boca que se va inspirando También de acuerdo a la pasividad A la entrega prácticamente de un rival No hay offside Está Pavón Acompaña a Jara, se viene Boca Sigue Pavón Pelota adentro, buena para Tevez Ahí está Gol 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 Lazo de Boca Lo hizo Tevez Diez minutos, segundo tiempo Ha jugado su mejor partido Del 18 Mauro Zárate Palo, el cabezazo de Magallancoy Gol Ataca Boca, lindo pase de Zárate Para Pavón, pide Guanchope Gol 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 La Boca Guanchope, Ramón Ramón No tiene sal Este será gol de Pérez De Zurda Gol Gol Lazo de Boca Se ensució un poco la jugada en el final El zurdazo de Pérez Buscando el quinto gol del partido El centro viene de Cardona El cabezazo y el palo De gol 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 De Boca Lo marca Toma Mantia A ver que hace Villa Llega al área Llega al fondo Coloca al centro Cobro penal el árbitro Tímidamente cobro penal Penal para Boca Se prepara Punta Dispara Tevez al arco Gol 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 De Boca Va Cardona Va Pasa a todos Ahí está Paolo Lo tiene Gol 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 De Boca Es Ramón que tiene Boca Ávila lo hizo Se viene Boca Le pasa a Pavón Ahí está Zana Te puede hacer gol Ahí está Se viene Boca Le pasa a Pavón Ahí está Zana Te puede hacer gol Ahí está A izquierdo Que quiere debutar con gol Viene el córner La rechazaron Le queda a Pavón Al arco Gol La pelota que pasa La peina De Boca Encuentra fuera del área Atención Pasará Te pica Benedetto Viene a Pavón Benedetto Habilitado Ahí está Pavón En definitiva Lo vio Empezó a correr Pase pinchado Fabuloso Cuando nada Nunciaba el gol de Boca Tramaba a Gago Saca a Barrios Benedetto Habilitado Zárate Atención Ahí está Y tenerlo juntito Fíjate Como va anunciando Va marcando El pase Y la forma Del pase Benedetto Muy pasado La busca Magallán La bajó La pelota Queda a media vuelta Y lo tiene Que ya ahí Se deshace Se desentiende No hay offside De ninguna manera Ahí va Cardona Va Ayudado por el resultado Por las circunstancias Obviamente El gol 3 a 2 El gol 20-3 a 2 Y nova El gol 21-21 No hay El gol 11-20 Mal El gol 24-artz Deano El golформ Al El arquero, Cardona engancha hacia adentro El desvío ese Y el arquero llega Muerto ya para darle el puñetazo No logra, va con la idea de pegarle con los puños Sabiendo de ese efecto difícil Que trae la pelota, miren acá Gran imagen ¡Guanchope! Otra vez lo patea el otro Lo fusiló Guanchope y el grito Boca termina La mete Cardona, se va cerrando Venía izquierda ¡Gol! El centro de la derecha, cerrado Tremendo, como viene corriendo, atacando la pelota Allí va Mauro, Zárate Para Pablo Pérez Tocó para Zárate, ahí está, ahí está, ahí está ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡De Boca! Rebote, le queda el gol a Pérez ¡Gol! ¡Pablo Pérez lo firmó! Todo el mundo habilitado Pésimo rechazo de Edilson ¡Gol! ¡Le quema el rechazo de Edilson ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira la pelota! ¡Gol! Ávila Pavón, 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 Pavón ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo Pavón, señores, 48 minutos, empata el partido, lo mete a Boca en semifinales. Cruzeiro 1, Boca 1, Pavón lo hizo. Ya estaba Cruzeiro completamente desenfocado, desgastado, con 10 hombres, la desviaron, sacaba Sigali, el remate al arco de Pavón, está el descuento de Ávila, ¡Gol! Villa no la puede sacar Sigali, mientras Guanchope, que reclamaba una mano, tiene... Gira Guanchope, Villa para empatar, ¡Villa! ¡Gol! Señoras y señores, el partido está 2-2. Tres marcadores sobre Guanchope, y... Alantar Villa, va el córner, va, viene el centro, Carguichardón. ¡Gol! ¡Gol! El punto de Benedetto, la emoción contenida, que esta deshace. Llegaron dos a la pelota. Para adentro Barbosa, le queda Pablo Pérez, aquí está Benedetto, atención Benedetto, ¡ah! Acá, con un toque, ya se puso de frente, girando la pelota de Babi Fútbol. Además del valor que tiene, para emocionar, es un gol para emocionar. El envío largo de gol, se la metió para Spinoza, Spinoza largo, está a gol. ¡Gol! Primero, y después, hace el control, le queda perfecta para el derechazo, cruzado, pero le termina sucediendo otra vez, y ahora fue el uno a uno. ¡Villa con el busca a pie, y está! ¡Lovila! Entonces, los respaldos, las ayudas, para defender, entonces se queda mano a mano, se mete adentro. Simplemente hubo un pase largo muy bueno, por otra parte, de Dejara, a la espalda del lateral que salió. Está iluminadísimo, Benedetto, iluminadísimo. Pipa, 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 el arquero da rebote, Tevez, 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 Cantalo, 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 Cantalo. El centro, Cardona. ¡Tevez! ¡Tevez! Para Bufarini, puede ser. Bufarini enganchó para la zurda, Bufarini al arco, golazo. ¡Vila! ¡Ahí está! ¡Pecho! ¡Ahí está! Aquí va Villa, centro. ¡Gol! ¡Centro! ¡Es gol de Spinoza! ¡Gol! ¡Va Mauro! Cardona, espera el pipa por el medio, Cardona. ¡Cardona, narco! Seguro el detalle. Nández, te mete la pelota, no puede, Pinola. ¡Ahí está Benedetto! ¡Va! 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 ¡Va!